Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y como estamos viendo aquí en pantalla, ya tenemos disponible la nueva raid. Raid contra Jiren. La raid la tendremos disponible durante 6 días, es decir, el domingo a las 8 de la mañana hora española la raid desaparecerá. Y digo a las 8 porque este fin de semana cambiamos el horario, por lo tanto el reinicio de Legends pasará de las 7 de la mañana a las 8 de la mañana hora española. Y lamentablemente el domingo no vamos a poder estar de chill farmeando la raid, sino que el sábado sería el último día para poder farmear esta raid. El formato de la raid es el global, es decir, el que nos va a dar los 1300 cristales. Por un lado vamos a tener los 1000 cristales en los puntos de combate, teniendo que hacer hasta un total de 7200 puntos para llevarnos todas las recompensas que tenemos aquí, incluidos esos 1000 cristales como estoy diciendo. Y por otro lado los 300 cristales que tendremos disponibles en las misiones y que tenemos que hacer para llevarnos estos 300 cristales, las 3 diarias de la raid. Por lo tanto, aunque el primer día hayamos farmeado todos los puntos de combate, tendremos que seguir haciendo las 3 diarias para llevarnos estos 300 cristales restantes. Que los conseguimos precisamente con las recompensas limitadas que nos vamos a llevar en las 3 diarias. Esta raid es importante porque tenemos Drop the Hoi Poise y lo tenemos aquí especificado en la pestaña Rewards. La recompensa limitada de las 3 diarias van a ser las 5 monedas y 10 Hoi Poise, es decir, 15 y 30 solamente por las 3 diarias. Y por otro lado lo que ya conocemos, la moneda propia de la raid, los Hoi Poise, los Etapower, la Platinum Coin y las gomas de borrar. Este Drop ya sabéis que es aleatorio, pero sí que nos vamos a llevar en ese Drop monedas y Hoi Poise. En cuanto a los challenges que nos piden aquí, vamos a tener que hacer un dual impact, completar la raid en menos de 30 contadores, utilizar un personaje de Godki y con esto ya habríamos completado los challenges para esta raid. Y si nos volvemos a detalles, vamos a ver cuáles son los personajes que tendremos boosteados, potenciados para esta raid. Como no puede ser de otra manera, el nuevo personaje Ultra, Goku Kaioken. En segundo lugar tendremos a Caulifla con el asís de Kale, también están los personajes Free to Play, Goku y Vegeta. En medio de ellos dos está Vegeta Blue. Y si bajamos tenemos también a Champa y los tags de Godki y Rival Universe. Y en esta raid no hay excusa de no tener ninguno de estos personajes porque a los Free to Plays todo el mundo los tenemos. Así que si no disponemos de Goku Kaioken Ultra, podemos llevar perfectamente a este Goku que tiene más daño infligido. No hay excusa para no llevar ningún personaje que esté boosteado para la raid. Podemos dejar a Saloth, a Goku Ultra Instinto y a Goku Blue en el banquillo. Una de las cosas importantes que tenemos para esta raid para poder farmearla más intensamente es el botón de Rematch. Lo pedíamos durante mucho tiempo y por fin lo tenemos disponible tanto al cooperativo como para las raids. Solamente sirve para personas que tengamos agregadas como amigos o que estén en nuestra misma guild. No podremos hacer Rematch con una persona que hayamos encontrado dándole a Search. Sí, es cierto que solamente podremos darle a Rematch 10 veces y después nos aparecería este mensaje diciendo que ya no podemos darle más de 10. Pero podremos volver a invitar de nuevo a nuestro amigo y jugar dándole a Rematch 10 veces más. Es mucho más rápido, sin duda, que tener que estar invitando partida tras partida. Así que este botón Rematch se agradece y mucho para poder farmear la raid mucho más completa. Y poder llevarnos así los recursos que tenemos en la tienda, que vamos a echar un vistazo también a lo que tenemos disponible en esta tienda. Ya hemos bajado la primera barra de vida, haciendo este vídeo explicativo también, donde, como ya sabéis, hasta que no bajemos esta primera barra de vida no nos vamos a llevar las recompensas globales. Ya he bajado esta primera vida, por lo tanto, ya puedo acceder a las recompensas globales también. Chequeamos ahora la tienda para ver lo que tenemos aquí disponible. En esta ocasión no vamos a tener mensaje para PvP ni ningún ticket para canjear, pero sí que vamos a tener, como siempre, los Etapowers, los Platinum Coins, las gomas de borrar. Y, por supuesto, en la pestaña de Souls, todo tipo de Souls, tanto las de Zenkai como normales, para poder farmearlas. Me parece una tienda muy importante también para poder farmear estas raids. Y en la pestaña de otros sí tenemos los tickets, pero son de Master Pack, la energía, los Skip Tickets, las monedas para la tienda de las Souls, que me parecen, como siempre digo, muy importantes, los cascabeles para entrenar a nuestros personajes y, por último, los fragmentos, así como el Zenith, en esta otra pestaña de la tienda. Tienda que ya conocemos de las anteriores raids, es siempre igual. Y ahora lo que vamos a hacer en este vídeo es probar los diferentes personajes que podemos llevar a la raid para todas las personas que no tengan a Goku Kaioken Ultra. Así que vamos a hacer diferentes pruebas con el chat y a ver cuál es el veredicto. Aquí estamos, en la primera partida, probando a Vegetta Blood LFC Zenkai. El primero de los personajes que vamos a probar, que ya he estado jugando con él y no me ha disgustado nada en la raid, así que vamos a ver qué tal. Vamos a intentar guardar alguna carta verde para hacer raizing perfecto. A ver si lo podemos hacer, porque ya sabéis que el dropeo de cartas y la elección es bastante complicado. Jorge, si puedes, si tienes alguna carta verde, si te la guardas. Y yo tiro el raizing, yo no tengo ninguna. Él ha tirado el raizing. Yo no sé si tendré una carta verde. Pulsa Blas y me estás escuchando. Y si no, pues a ver cómo le hacemos de daño, aunque no hayamos acertado el raizing con los dos vegetas. Vale, da igual la carta que pulsemos, porque con el vegeta va muy bien, aunque no hayamos hecho un perfect en el raizing. Primer personaje que hemos probado en la raid y la verdad es que la partida ha sido súper rápida sin haber hecho un perfect. Vegetta, Blue, LF Zenkai, ya digo que no va nada mal, pero vamos a ir con otra de las opciones que tenemos disponibles, boosteados, de los personajes que están para esta raid, por supuesto. Como os he dicho antes también en la primera parte del vídeo, el botón del rematch, muy importante para farmear la raid más rápido. Vamos con el segundo personaje. Segundo personaje que probamos para la raid, Kaolifla con el asis de Kale. Es uno de los que también están boosteados para esta raid y vamos a probar a ver qué tal. Con Vegetta no ha sido necesario hacer un perfect en el raizing, así que vamos a verse con ellas. Aunque seguramente aquí hagamos un perfect, no sé qué iba a decir. Pero Vegetta me ha dejado muy, muy sorprendida, sinceramente. Las chiquitas son de daño de Blast. No tengo ninguna carta verde. Vamos con Raizing, no pasa nada. Mira, ahora sí, bueno, creo que lo he pulsado yo la primera, ¿no? Entonces tengo ahí la carta verde y yo creo que Serio también ha de tener una carta verde. Siempre se guarda una carta, así que hacemos un perfect también con las chiquitas. Y vamos a quedar a cero barras. Yo creo que igualmente, aunque no hubiésemos hecho un perfect, habríamos derrotado a Jiren igualmente. Las chicas tienen muy buen daño. Vamos a por el... Dejo que hable porque es como tiene mucho texto. Vamos a por el tercer personaje a ver qué tal. Tercer personaje que probamos. En este caso es Goku Blue, free to play. Personaje que todos tenemos disponible para poder farmear. Así que no hay excusa de... Si no tenemos un personaje potenciado, es que no podemos hacer la Raize o tenemos que llevar a Salot o a Goku Blue. No. Goku Blue me refiero al del Zenkai. Todos podemos ponernos estos personajes free to play. La verde la voy a gastar aquí, así que... Yo sé que él, de nuevo, tiene una carta verde guardada. Vamos a ver si hacemos perfect y si no, si conseguimos derrotar a Jiren. De una con el Raize. Probando el Goku free to play. No tiene esa vara verde. Vale, pues vamos a ver qué pasa. 12 barras. 10 millones, se queda 4. ¿Crees que lo consigamos con las cartas? No, no. Vale, pues el Goku... Después de no haber hecho perfect, se nos ha quedado ahí algunas barras. Todo lo contrario que con Vegeta, que aún sin haber hecho perfect, lo hemos conseguido hacer con el Raizing. Y ahora Jiren se pone muy bien. Violento. Pero bueno, quitamos el escudo rápido de nuevo y ya con un par de cartas... Solucionado. Probamos el cuarto personaje. En este caso, Vegeta free to play. Igual que Goku, lo tenemos para farmearlo, así que... No hay excusa de no llevar un personaje que esté potenciado. Que nos va a ayudar para los puntos de la Raize también. Para llevarnos esos 1000 cristales. No tengo verde. No sé qué me está pasando. Ahora que necesito las verdes, no las saco. Vamos con el Raizing. Vegeta free to play. Personaje ranked type. No sé si entras una verde, intenta pulsarla y si no, pues a ver si con Vegeta hacemos más daño que con Goku. Tenemos una verde. Goku lo que pasa es que al ser defense type, pues también entiendo que por esa parte no le hemos hecho tanto daño. Pero si lo tenéis farmeado, por supuesto. No, no te juzgo. Está muy bien, está muy bien. Cuarto personaje aprobado. Y ahora vamos a ver cuál es el veredicto del chat para esta Raize. Qué personaje tendremos que llevar si no tenemos a Goku Kaioken Ultra. Que sin duda, si lo tenéis a él, es el personaje que tendréis que llevar. Vale, aquí estoy ya leyendo el veredicto un poquito del chat. Tenemos a Aarón que nos dice Vegeta LF. A Chejer también nos dice Vegeta LF. A Seriok. Dice que el free Vegeta azul, si no tenéis al Vegeta Blue LF, pues sí. Antes que poneros a Salot, es mejor opción, por supuesto. Así que creo que Anderson coincide también. Sin duda, si no tenéis a Goku Kaioken Ultra, que por excelencia es el personaje que tenéis que llevar. Es el que está más potenciado, es el que está para tirar las Summons ahora mismo. Si no tenéis a Goku Kaioken Ultra, evidentemente, pues tenemos a los free to play, que también los podemos utilizar. Y si tenemos a Vegeta Blue LF, podemos utilizarle a él que, de los que hemos probado, es el que más nos ha gustado. Y ahora ya, pues todos a farmear la Raize. Que como he dicho, tenemos los Hoipois, que también duran hasta que finaliza la Raize. Así que hay que aprovechar esta Raize al máximo, más que nada porque tenemos ese botón de Rematch. para llevarnos todas las recompensas y nutrirnos de recursos, de energía, de skip ticket, de gomas de borrar y demás, y demás, y demás. Y con esto, muchas gracias a todos y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!